Una ola de críticas se enfrenta a un departamento de policía en Oklahoma tras revelar imágenes del arresto de dos adolescentes afroamericanos. Los menores caminaban por la calle cuando dos agentes se les acercaron y les pusieron las esposas, reduciendo por la fuerza a uno de ellos, como muestran estas imágenes. Este último asegura que fue golpeado y el incidente en este momento está bajo investigación. Gracias.